Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Busco tu recuerdo dentro de mi pecho Baúl de los recuerdos Que fue de alegría Pero solo llega a mi pensamiento Grande es amargura para el alma mía Baúl de los recuerdos Para quererme tanto Por eso es que estoy llorando mi pena Porque en las tinieblas de mi cruel quebranto Sin tu amor y vida Baúl de los recuerdos